¡Suscríbete! ¡Suscríbete! No sé cuántos meses que me tenía ahí encerrado Que solo podía ser directo O sea, por fin ya puedo venir Ya sé ¡Muere tú, señor! ¡Muere! ¡Oh, no, 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 no! ¡No, quería tu espada! ¡Quería tu espada, tío! Bueno, me quedo con tu comidita Gracias Oye, ¿no tendrás más cosas por aquí debajo, no, señor? Oye, ¿no tenías más cofre? Hola Ah, vale, aquí ¡Oh! Vale, ahí tenemos cositas Así que bueno, dejad un montón ¡Oh, oh, what the fuck! ¡Oh! Que como que... ¡Oh! ¡Gracias! ¡Oh, gracias! Mira, toma Un cubito de agua ¡Báñate! ¡Báñate, señor! ¡Oh! ¡Gracias! 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 ¡Oh, voy muy chetado! Toma, compañero For you ¡Ale! Toma, de sobra ¡Gracias! Mira, me he hecho un amigo ¡Toma, Masi! Para que dijeras que nunca iba a tener un amigo Tengo un amigo Tengo un amigo Y se llama Espeón 007 ¿Eres agente secreto? ¿Eres agente secreto? ¡Tengo un compañero que es agente secreto! ¡Uh! ¡Wow! ¡Muere! ¡Adiós, amigo! ¡Oh! ¡No! ¡Muera, señora! ¡Adiós, guapa! ¡Vente, compañero! ¡Tengo un amigo! ¡Sí! Toma, 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 toma Mira Pa' ti Ahí está Mira Y pa' ti también Agüita, ¿eh? Agüita ¡Ostras, Pedrín! What the fuck What the fuck What the fuck ¿Y este hombre qué hace con su vida? Pero ¿What? ¿What? ¡Puede volar! ¡Puede volar! ¡Puede volar! ¡Por cielo y mar! ¡Adiós, señor! Pero, tío Yo quiero tener Quiero tener esos superpoderes, espión ¿Qué superpoderes tenía ese hombre? Ha podido volar Y, no sé Estaba haciendo 360 Y cosas raras, tío Era un proazo Yo quiero ser un proazo Golden Apele ¿Quieres Golden Apele? Toma Te doy la Golden Apele Vale A ver ¡Uh! Allá lo he dejado y uno Mira, mira, mira ¡Uuuuuh! ¡Uuuuuh! ¡Jejeje! Yo, a ver Que yo en verdad Fuera coña Soy un proazo O sea, mira Yo soy un jugador normal de Minecraft ¿Vale? Me encantan Minecraft Me encantan los cubitos Pero es que encima Me vienen tíos que vuelan Que tienen superpoderes Y los mato Y yo soy un mortal O sea Yo no tengo ningún superpoder Y los mato O sea, si es que soy el puto amo Ya os lo digo yo Bueno, a ver ¿Dónde está toda la gente? A ver Está aquí mi amigo Luego allí Hay uno Que está suelto El otro señor Que estamos persiguiendo Y allí en Tunte Hay otro señor Algún día Mataré a alguna persona Sí Eso puede ser muy épico Venga pa' acá señor 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 A tomar portaco Venga Buen clima Si es que los mato a todos Madre mía Mi compañero Tiene que estar flipando De lo bueno que soy O sea Mira, ahí viene Y de hecho Creo que ni siquiera es español O sea Se ve que le gusta Señor A ver Voy a decirle Voy a decirle Amigo 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 Te estoy hablando Amigo 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 Tú me quieres ¿Me quieres O no me quieres Compañero? ¿Me quieres? ¿Sí? ¿O no? White ¿Cómo que white? ¿Cómo que white? No me entiende Tío Es un amor Incomprendido Venga What? Ostras Tengo 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 lentitud Tú señor Venga Susté pa' allá Venga Seguro que quiere disparar Ostras Esa flecha se me ha ido a Tunte Venga señor Mira, mira Me quiere disparar Oh, oh, oh Asoma Asoma Asomate Asoma Asoma Amigo Tío Que hay un campero ahí delante Y no me dejas hacer nada Tío ¿Qué hago? Ay, ayúdame Ayúdame Venga, venga Venga, venga Venga Vale, con cuidado Con cuidado compañero Madre mía Madre mía Me la quiero liar Solo tengo 5 huevitos Vale, espérate 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 Ya está Tengo una táctica ancestral De defensa Que me va a hacer Ganar esta partida Oh, oh, oh Ah Jejeje Jejeje Por fin Somos unos cracks Compañero Vamos a celebrarlo Mira, la danza de la victoria Bien Oye, compañero ¿Qué hacemos ahora? ¿Qué hacemos, amigo? O sea Estamos tú y yo solo Lobby Hello I'm talking with my mate In English Mira Hello, mate I like you so much You love me forever Bueno Bueno, do you love me Forever Ahí Forever Yes or no Contéstame, please Sí Vale Pues si me quieres Muere Si me queréis Irse Ahí está Charlie Puto amo Los mata A todos Si es que yo digo O sea Me pongas buena partida Mata a tíos con superpoderes Mata a mi amigo Porque bueno Había que matarlo para ganar Así que bueno Platinitos De verdad Si queréis que aparezca En el canal de Masi Si queréis Una super serie Cinco mil likesitos Espero que os guste muchísimo Esta skin Porque es super kawaii Como yo Nos vemos Aquí se despide Charlie Hasta pronto Platinitos Adiós Adiós